Hace unas semanas tuve la oportunidad de asistir a Colombia para el evento de Máquina del Dinero y en este vídeo te quiero compartir este aprendizaje muy importante sobre las leyes energéticas del dinero Ley número 1. El dinero es invisible Hoy en día, en esta era digital en la que vivimos, el dinero prácticamente ya no lo vemos Nosotros no andamos con mil dólares, cinco mil dólares, diez mil dólares en efectivo sino ahora todo es a través de transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, criptomonedas En fin, el dinero hoy en día ya no es algo que es tan tangible sino tienes que verlo de una manera intangible Ley energética número 2. El dinero es una energía que fluye todo el tiempo Literalmente el dinero es energía Si tú vas a un centro comercial, miras una camisa, una playera que te gusta Literalmente tú puedes sentir como el dinero que llevas en la vietera quiere salir El dinero empieza como a temblar porque quiere conseguir eso que a ti te gustó Eso es el dinero, es energía y constantemente está fluyendo Y lo mismo es cuando tú tienes algo que proveerle al mercado Cuando tú solucionas un problema, cuando tú alivias un dolor, cuando tú acortas el tiempo en obtener un resultado Entonces el mercado va a tener esa misma necesidad de que el dinero fluya hacia ti Cuando tú te conviertes en una persona que aporta valor a los demás Entonces el dinero cada vez fluirá de una manera más rápido Ley número 3. El dinero no se persigue, el dinero se atrae El dinero es como esa chica, esa mujer que tú ves en el gimnasio Cuando tú vas y le hablas muy intensamente, la empiezas a estoquear, le escribes todos los días La llamas todos los días, probablemente esa mujer siente que te controla y empieza a repelerte El dinero es muy parecido a esa mujer que a ti te gusta A ti te puede gustar, te puede encantar, pero no la puedes estar persiguiendo todos los días Y estoqueando todos los días Si no debes de ser estratégico para poder atraerla Lo mismo es con el dinero El dinero no se persigue, el dinero debemos atraerlo Ley número 4. El dinero elige quedarse en lugares de orden Si nosotros somos desordenados con nuestras finanzas, desordenados con el dinero Entonces literalmente el dinero va a huir de nuestras vidas Nosotros debemos tener un orden Muchas personas ni siquiera saben cuánto pagan de luz, cuánto pagan de teléfono Cuánto pagan de cable, cuánto pagan de esto, cuánto pagan del seguro Si tú sabes exactamente cuánto estás pagando por todo y tienes un presupuesto adecuado Entonces el dinero se quedará en tu vida Ley número 5 y va muy relacionada a la anterior El dinero se multiplica en manos del buen administrador Cuando tú tienes orden y tú sabes administrar el dinero Entonces el dinero no solo va a empezar a fluir a ti Sino se va a ir quedando en tu vida Cuando tú tienes unas buenas finanzas Cuando tú tienes un buen control financiero Entonces literalmente el dinero comenzará a ser tu mejor amigo Este muchacho me llena de orgullo Ley número 6. El dinero persigue a quien no lo necesita Nosotros no debemos de necesitar el dinero para poder ser felices O para poder cumplir nuestras metas Sino que debemos de preferir el dinero Yo soy de la opinión que el dinero no tenemos que estar ahí nosotros necesitándolo Sino nosotros debemos de preferirlo Es nuestra obligación tener dinero Pero no debemos de necesitarlo para poder ser felices Yo puedo ser feliz con dinero o sin dinero Recuerda que el dinero simplemente es algo que amplía, expande lo que nosotros ya somos Así que enfócate en que el dinero venga hacia ti Y no tener que necesitarlo Si no es mejor preferirlo Ley número 6. El dinero acumulado atrae más y más dinero Esto es como todo en la vida Al inicio cuesta mucho Probablemente hacer tus primeros 100 mil dólares Que tengas 100 mil dólares libres en tu cuenta de banco Va a ser muy difícil al inicio Pero cuando tú ya los tienes Entonces tú ya tienes ese capital Ya tienes las habilidades para generar dinero Tienes el orden Tienes la administración Y con ese capital Tú puedes empezar a multiplicarlo Mucho más fácil Muchísimo más rápido Entre comillas Porque el dinero no hay nada que sea fácil y rápido Pero si es mucho más fácil y más rápido Cuando tú ya tienes cierto capital Y si ese capital Tú tienes las habilidades y los conocimientos Para empezar a multiplicarlo Entonces puedes hacer millones de dólares Pero lo más difícil es despegar Empezar a acumular ese capital Como cuando va a despegar una aeronave Una aeronave de Elon Musk Va a despegar hacia el espacio Donde necesita la mayor fuerza Es en el despegue Para salir de la atmósfera Una vez ya está Fuera de la atmósfera Entonces esa aeronave puede fluir Mucho más fácil Lo mismo es con el dinero Al inicio Pareciera complicado Sobre todo si tenemos deudas No estoy generando lo suficiente Pero si tú empiezas a adquirir habilidades Para poder pagar esas deudas Empiezas a tener entendimiento financiero Podrás ir saldando deudas Generando nuevas fuentes de ingreso Teniendo un capital Y ese capital Ponerlo a trabajar para ti Ley número 7 Y esta es de las más importantes El dinero y el miedo Son enemigos rotundamente Siempre que tú quieras hacer dinero Siempre que tú quieras generar más Siempre que tú quieras expandirte Vas a tener que ir hacia nuevos horizontes Vas a tener que probar nuevas cosas Y eso probablemente Te va a causar mucho miedo Te va a causar incertidumbre Te va a causar angustia Algo que te puedo decir por experiencia Es que lo mejor de la vida Está del otro lado del miedo Así que cuando tú quieras ir a conquistar Tus metas Tus sueños Lo que tú tienes Esa espinita que tú traes aquí Entonces vas a tener miedo Pero recuerda esta ley El dinero y el miedo son enemigos Así que enfócate a vencer tus miedos A salir de tu zona de confort Y el dinero vendrá a ti también En sobreabundancia Déjame saber aquí en los comentarios ¿Qué otra ley agregarías tú? Y déjame saber cualquier otra duda Que tengas sobre el dinero Sobre finanzas Ya sabes que en este canal estoy Para servirte Para apoyarte Y te invito a que veas El próximo video ¡Suscríbete al canal!